El periodista Peter Sewell, quien está considerado el biógrafo de Benedicto XVI, visitó recientemente al Papa Emérito en el monasterio Mater Ecclesi para presentarle su biografía. De acuerdo con el escritor, el estado de salud del pontífice Emérito habría empeorado en las últimas semanas debido a un herpes zóster, una infección que le está atacando la piel del rostro y que además provoca fiebre y picor. Según Sewell, Benedicto XVI, de 93 años, está extremadamente frágil y casi sin voz, aunque parece que durante su encuentro estaba bien de ánimo e incluso llegó a decir que si recupera las fuerzas, volverá a retomar la pluma. Peter Sewell también habría dado más detalles no solo de lo concerniente a la salud del Papa Emérito. Según el periodista, Benedicto XVI tendría ya redactado su testamento y habría incluso elegido dónde reposarán sus restos mortales. La antigua tumba de San Juan Pablo II en la cripta de la Basílica de San Pedro. Una elección motivada, según el diario alemán, por lo cercano que sintió siempre a su predecesor. La muerte de su hermano George el pasado 1 de julio ha sido un duro golpe para Joseph Ratzinger. Pese a sus 93 años y su debilidad, Benedicto XVI no dudó en viajar a Alemania el 18 de junio para acudir al lecho de muerte de quien para él ha sido más que un hermano.